¡Grosa gente! ¡Así con el cariño! ¡Y no todo con las palmas! ¡Panas! ¡No se escucha! ¡Eres tan pequeño! Y no puedo escuchar Pero este es mi corazón Vamos, sí A ver, déjame hacer más ¿Puedes hacerlo también, hermano? Como uno con dos Vamos, vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡El abasto! ¡Y todo el mundo con las piernas arriba! ¡Palma! 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 ¡Aplausos! 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 Un aplauso para la gente sin boca de amor ¡Otra! 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 ¿Quieren otra? ¡La otra se pide con un de sangalón! Vamos, vamos a ¡Aplausos!